Pero mientras tanto les quiero dar unas recomendaciones que han hecho diferentes organismos para prevenir las olas de calor. Bueno, más bien no para prevenir las olas de calor, sino los daños colaterales. Así que vamos a ver estas imágenes porque sin duda han sido días muy calurosos en todo el estado de Veracruz y efectivamente la Federación Mexicana de Diabetes está haciendo recomendaciones ante esta ola de calor. Por ejemplo, usar ropa liviana de colores claros, protegerse del sol con gorro y lentes. También puede ser sombrero, evitar los lugares sin ventilación, evitar andar descalzos para prevenir lesiones en la piel. Aplicar protector solar para prevenir quemaduras en la piel ya que estas pueden elevar tu glucosa. Miren, eso no lo sabíamos o muchos, pues es un dato curioso que tenemos que tomar muy en cuenta. También verificar que tu insulina se encuentre en un lugar fresco y menor. Esto quiere decir los que se aplican insulina, pues la tengan en un lugar de preferencia menor de 30 grados centígrados. Y también tomar abundantes líquidos aun cuando no tengan sed. Así que tomen nota porque yo sé que muchas veces estamos en casita, estamos cocinando, estamos de acá para allá. Y lo último que hacemos es tomar agua, así que es muy importante. Y por último monitoreen su glucosa, esto es sobre todo para las personas que ya tienen alguna enfermedad crónico degenerativa como la diabetes. Monitoren su glucosa durante y después de realizar actividad física, sobre todo si hacen un deporte en específico. Así que ahí están las recomendaciones, por favor cuídense porque todos en Televisa Veracruz los queremos y los queremos ver bien. ¡Suscríbete!